Elástico con servicio. El jugador lleva un cinturón con un elástico que el entrenador va a retener de manera que al jugador le cueste saltar hacia arriba. Ese momento es el de mayor resistencia con la goma que el entrenador provocará al final soltar la goma para conseguir la máxima altura del jugador y por lo tanto aprovechar la fuerza del tren inferior. ¡Gracias!